Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a entrar en comunicación con María Alejandra Peña Ramírez, es la gerente y cofundadora de Serenity Nail Spa, es una spa que utiliza diferentes técnicas aplicadas al mundo de las uñas, de igual manera masajes relajantes y terapéuticos para el cuerpo y para el alma, así que María Alejandra, bienvenida, nos encanta cuando nacen emprendimientos de estos en diferentes ciudades y países, y usted dice que muchas veces la información nos puede confundir, pero es que es bueno tener varios conceptos y pensamientos sin que esto afecte lo que desde un principio quiere lograr, a ver que es lo que se quiere transmitir con ese aprendizaje que tuvieron al fundar el spa. Hola a todos, hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a este canal que pues es muy, muy enriquecedor para todos los emprendedores a nivel del país y de otras partes del mundo. Bueno, principalmente uno trata como de adquirir muchos conocimientos, ¿cierto? Pero siempre hay que basarse en el concepto que uno tiene como emprendedor, en la idea que uno quiere fundamentar y en la idea en la que uno quiere plasmarle a todos los consumidores, es más que todo como tener siempre claro lo que uno quiere transmitirle a toda la comunidad, a todos los habitantes, no confundirse con muchas ideas, porque muchas veces los emprendedores como que le metemos mucha razón. Planeación, mucho pensar, eso se llama parálisis por análisis. Exacto, entonces es más que todo enfocarse en esa idea y no perder pues como dice el dicho, no perder el enfoque. Y usted también nos habla sobre importancia y es uno de los valores que todo emprendedor debe tener, es la constancia, esa perseverancia para lograr que una idea que es buena realmente se solidifique, se convierta en algo real y tangible. La constancia es, es el paso o es el camino para poder llegar al éxito. Muchas personas no, o muchos emprendedores tenemos una idea buena, pero no la logramos ejecutar porque no somos constantes, porque pensamos que cuando ya ejecutamos la idea ya todo terminó ahí y no, no es así. La constancia es el camino al éxito. La constancia se debe a todos estos obstáculos, a todas estas cosas que nos pasan a diario que hacen que nuestra idea se vaya volviendo más y más fuerte. María Alejandra, la voy a dejar aquí con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que le tiene una pregunta. Bueno María Alejandra, bienvenida y felicitaciones por ese emprendimiento que tienes. Pero yo sí quiero saber por qué es muy difícil la atracción y permanencia del personal en el sector en el que tú estás. La rotación es increíble. ¿Cómo logras que ese personal quiera quedarse contigo? Porque es muy costoso después de haberlos capacitado, que ellos hayan interiorizado ese clima organizacional tuyo, que se vayan para otro lugar a prestar sus servicios. Entonces, ¿cómo has logrado la retención de ese personal? Bueno mira, todo se basa desde un principio en ser muy organizados y en tener siempre una idea clara. Yo siento y he percibido que a muchos emprendedores nos pasan que por enfocarnos mucho en un solo factor se nos olvidan otros. Y a veces es bueno uno poder guiarse de personas como del talento humano, un buen asesor jurídico, alguien que nos diga realmente quiénes son las personas que deben de estar en nuestro equipo de trabajo. Porque a veces nosotros o personalmente a mí me pasa que actuamos más con el corazón. Y es bueno tener personas que sean íntegras, que tengan un sentido de pertenencia, pero sobre todo que se sientan pues como en un lugar acogedor. Que el lugar donde van a trabajar no sea pues lo más monótono, sino que se sientan conformes con su trabajo y se sientan felices. Entonces es bueno no solamente capacitarlos en el área profesional, sino no olvidar que son seres humanos y que también tienen como nosotros unas necesidades y que debemos de suplirlas a diario. Bueno, mirando aquella cámara a la izquierda, María Alejandra nos va a decir por qué visitar el spa para la gente que está en Medellín, en Colombia. Bueno, yo quiero que todos los que nos estén viendo no duden en visitar Serenity Nail Spa. Serenity es un spa que está creado para el cuerpo y para el alma. Es un concepto zen. Lo que logramos es que desde que ustedes entren a Serenity se desconecten por completo de lo que es el mundo exterior. Que entren en la meditación con ustedes mismos y se conecten con el yo interior a través de técnicas de relajación y productos naturales que harán que ustedes puedan volver a sentir una energía y una serenidad total interior y exterior para que eso lo puedan reflejar con su entorno. Bueno, Alejandra, finalmente, ¿cuál es su pregunta para nuestra experta invitada, Silvia María Rueda, que conoce muy bien el tema de clima y cultura organizacional? Bueno, para mí sería muy importante saber cómo se crea un buen ambiente de relaciones interpersonales. Qué bueno. Yo creo que esa pregunta la esperamos todos porque en toda organización todos queremos que haya un buen clima de trabajo, que sea un disfrute, que sea un placer llegar a trabajar ahí. Pero es que además, Juan Carlos, siempre está la dualidad. Yo he escuchado muchas teorías. Algunos nos dicen que es muy importante que hayan amistades, relaciones de afecto dentro de las compañías y otros nos dicen que por el contrario no es tan bueno que se generen esas relaciones de afecto. Que deben haber muy buenas relaciones interpersonales, pero no trascender a las relaciones personales. Podríamos llegar a decirlo, pero antes de ir con la experta, yo sí quisiera saludar a Arlison Fernando Cabrera. Nos dice, saludos desde la ciudad de Florencia. Él es estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Y vamos con la experta, le hacemos la pregunta del emprendedor y tenemos otras dos preguntas de las personas que nos están viendo para la experta invitada. Qué bueno. Entonces, Silvia María, ¿qué le respondemos a María Alejandra? María Alejandra y para todos nuestros empresarios y emprendedores que nos están viendo en este momento. Les voy a dar tres claves para que establezcamos relaciones interpersonales sanas dentro del clima organizacional. La primera, realicemos reuniones quincenales, semanales, mensuales con todo el equipo de la compañía. Esa es la primera, donde generen mensajes de comunicación, donde haya información clara, donde se trabaje la misión, los objetivos y cómo yo desde mi puesto puedo aportar a ese logro de esos objetivos, generando más sentido de pertenencia. Segunda opción, y es que en esas reuniones empecemos con un mensaje motivacional, con un mensaje positivo, buenas noticias, porque nuestro cerebro cuando sale de la rutina se conecta más fácil desde la motivación y consiguiente a la idea que vamos a dar después, va a estar más emocionado, va a tener más presente las actividades que vamos a desarrollar. Y tercero, que me parece muy bueno, es que como organización generemos espacios de descanso simultáneo. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero yo con eso? Y es que, por ejemplo, los almuerzos. Es la hora del almuerzo, qué rico que toda la compañía se pudiera sentar a la misma hora a almorzar. Pero eso es como complicado. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, hagámoslo por grupos, pero que esos grupos cada semana, cada 15 días, los rotemos en los integrantes y así ellos van a ir conociendo a sus compañeros, van a tener relaciones, van a tener la oportunidad de establecer acercamientos, porque las relaciones sanas de trabajo se forman en el día a día, en los tiempos muertos que llamamos, que son los descansos.